Papá cuéntame otra vez Papá cuéntame otra vez Todo lo que os divertiste estropeando la vejez A oxidados dictadores y como cantaste al Bet Y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés En los días de vino y rosas Papá cuéntame otra vez Esa historia tan bonita De aquel guerrillero loco Que mataron en Bolivia Y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo Y como desde aquel día Todo parece más feo Papá cuéntame otra vez Que tras tanta barricada Y tras tanto puño en alto Y tanta sangre derramada Al final de la partida No pudisteis hacer nada Y bajo los adoquines No había arena de playa Fue muy dura la derrota Todo lo que se soñaba Se pudrió en los rincones Se cubrió de telarañas Y ya nadie canta al Bet Ya no hay locos Ya no hay parias Pero tiene que llover Aún sigue su pie a la plaza Queda lejos aquel mayo Queda lejos San Tenis Que lejos queda Ya en Polsartre Muy lejos aquel París Sin embargo a veces pienso que al final Todo dio igual Todo dio igual a sus días Siguen cayendo Sobre quien habla de más Y siguen los mismos muertos Podridos de cueldad Ayer morían en Bosnia Ahora mueren en Bacta Morían en Bosnia Ahora mueren en Bacta Ayer morían en Bosnia Ahora mueren en Bacta